Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones, siempre no muero Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Si yo miro al fondo de tus ojos negros Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me llamo yo en tus ojos infiernos Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo, me lo recordarán Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, 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 ojo 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 de cielo, o Mi corazón está triste porque no puedo vivir Por la herida que dejaste cuando te fuiste muy lejos de aquí Tú sabes que yo jamás puedo ya contigo estar Olvidarte ya no puedo, te llevo dentro de mi corazón Ay amor y contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo, te llevo dentro de mi corazón Ay amor y contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo, te llevo dentro de mi corazón Ay amor y contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo, te llevo dentro de mi corazón Ay amor y contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo, te llevo dentro de mi corazón Fuerza, fuerza, bovita Fuerza, fuerza, bovita Fuerza, fuerza, bovita Tienes algo que no entiendo, te llevo dentro de mi corazón Gracias.